Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos ya a todas las medias de los jugadores Los posibles truquitos para sacar a los jugadores de esta semana Que si no vieron el primer video por acá les voy a dejar porque han salido brutales jugadores Ya estamos en marzo y que estas esperando para encontrar las monedas mas baratas para tu PES Mobile Encuentra todos los detalles abajo en la descripción con los amigos de Paisen Primero mis queridos cracks arrancamos con una información Me voy a quitar los audífonos Que no les pude dar en el primer video ok Porque recién apenas acaba de salir Y es que mis queridos cracks tal cual están viendo Chicos me imagino que ya han leído la bandeja de entrada del juego Está en marcha una nueva campaña de inicio de sesión Para dar la bienvenida a estos representantes Nos dicen inicia sesión durante cada ronda Para recibir un representante especial Fan Choice Worldwide Y acá viene la novedad chicos Ok Primero me imagino que todos han recibido ya Esta primera ronda que es un Fan Choice Worldwide Club totalmente gratuito para todos Va desde el día 31 de marzo Hasta el día ojito 27 de abril Entre esta fecha mis queridos cracks Vamos a tener el primer representante o Fan Choice gratis para todos Ok Y luego una vez que básicamente termine esto Nos van a dar otra ronda Que va a ir desde el día 7 de abril Hasta el día 27 en este caso de abril Que quiere decir Como ustedes se pueden dar cuenta Ambas rondas terminan el 27 de abril Con lo cual la primera ronda lo tenemos ya Ya terminó el mantenimiento si estás mirando este video Pues ya tienes tu primer representante gratis de Fan Choice Y la próxima semana nos darán otro representante gratis Con lo cual vamos a tener dos representantes O dos Fan Choice totalmente gratis para todos Ok Apenas en este caso Tu veas O bueno si no estás jugando al juego Entra por curiosidad Porque te van a dar totalmente gratis Dos Así es que chicos Pues uno Lo tenemos esta semana Y el otro también Lo tendremos la próxima semana Con lo cual vamos a tener dos En este caso Y los dos van hasta el día 27 27 Ok Con lo cual mis queridos cracks Atentos Vale Y chicos Arrancamos en este caso Con todos los jugadores que han visto A ver son 20 en total Y mis queridos cracks Tenemos el primero Ok Cristiano Ronaldo de 97 Es el primero Llegará a 100 de media Tristemente no supera la versión Del Cristiano Ronaldo Que sacaron hace un par de semanas Yo creo que lo iguala Ya ustedes lo compararán En este caso Como va con el otro Pero como ven La velocidad y la aceleración Era más que obvio Que no lo iban a subir Buen salto Buena potencia Buena actitud ofensiva Buena finalización Buena cabeza A ver este Cristiano Ronaldo Ha salido con cazagoles también Con lo cual chicos Ahí lo tienen Lo vamos a ver de manera Muy pero muy rápida Vale Tenemos al señor Dani Alves también Que tristemente En teoría El peorcito de todos Ok Dani Alves con 91 de media Ahí lo tenemos Por otra parte Tenemos al señor Lionel Andrés Messi 99 de media General como tal Pero si le colocan En diferentes posiciones Va cambiando Extremo derecho 99 Eh Media punta 101 98 de delantero centro Y las stats son brutales Salvo la velocidad Y la aceleración Pero chicos Es que es muy brutal Mira Es un creador de juego Si no me equivoco Y chicos Ahí lo tenemos Por otra parte Mesudo Sil De los más flojos 93 de media Ahí tienen las estadísticas Seguimos con el siguiente Que sería el señor El de Best El señor Robert Lewandowski Otro cazagoles Y chicos Le sigue faltando La velocidad Y la aceleración Pero por lo demás Lo veo muy Pero muy interesante Muy buena finalización La cabeza 97 también La potencia de tiro Atento con esto Seguimos con el siguiente jugador Que sería El señor Neymarcito Junior Por fin aparece Una carta destacada De este señor Y como ven chicos Lo tenemos ahí 98 Neymar pues Muy buenas estadísticas La verdad Salvo la velocidad También que le falta Un poquito Pero tiene muy buena aceleración Ojito Virgi Bandai De los más flojitos También 96 Aunque es un defensa Para probarlo Está muy pero muy interesante Por otra parte También tenemos Al señor Mohamed Salah 98 Una carta interesante Con buena velocidad Con buena aceleración Un jugador con ala móvil Así es que Atentos a este Mohamed Salah Seguimos con el señor Adama Traoré Que llegará 93 de media Ahí también lo tenemos Velocidad El contacto es brutal Era más que obvio Este Adama Traoré El señor Marco Rashford 97 Buena velocidad Aceleración Y potencia de tiro Lo que más destaca Es un extremo Prolífico El señor Kylian Mbappé No me estaba olvidando O creo que lo vimos No 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 El señor Kylian Mbappé Es la mejor Carta de esta semana 101 de media Mira es que Las estadísticas Son brutales Encima que es un Cazagoles 9-9 En velocidad Y aceleración Y mira la actitud Es que ustedes Júzguelo Finalización 99 Muy pero muy Pero muy Buenas stats Ok Blachowicz También que lo tenemos ahí 99 para Blachowicz Ojito esa velocidad Esa aceleración La potencia de tiro Es que Don Blachowicz Tiene sus cositas El señor Tren Arnold Me esperaba un poquito Más de media Sinceramente Pero bueno Ahí lo tenemos Con su 98 de media Lateral derecho Ojito con este crack Pasamos al siguiente Zaniolo Que 97 de media Ahí lo tendríamos También con su velocidad Y su aceleración Jadon Sancho 99 También tiene estadísticas Muy pero muy interesantes Con su Extremo derecho Tiene ese extremo Prolífico Velocidad Es que chicos Este Jadon Sancho También tiene sus cositas Ok El señor Pedri Pedri de 100 de media Ojito 100 de media Para el señor Para el señor Pedri Con lo cual Mis queridos cracks La verdad es que lo veo Unas estadísticas Brutales Es una carta En este caso Muy pero muy interesante Y chicos Lo único que les puedo decir La verdad es que Es que Sin palabras Habrá que probarlo Porque 100 de media Ese control Es que yo no les puedo decir Ustedes juzguenlo Salvo la velocidad Pero por lo demás Pedri es una excelente carta Luego tenemos Al señor Ansu Fati De 100 de media Sorpresa brutal También con su buen control Velocidad Aceleración Equilibrio Muy pero muy Impactante Y señores Llegamos ya A los últimos Al señor Erling Haaland De 100 de media También cartaza Para todos aquellos Que no lo teníamos Ha salido como Cazagoles Va Tiene Hace en la manga Como tiene que ser El señor Erling Haaland Muy parecido Al anterior Que vimos Lo malo Es la resistencia A lesiones Que tiene uno Su pierna mala También un poquito Pero chicos Ahí lo tenemos Y el último El señor Gabi Gabi con 99 Otra cartaza La verdad Chicos Sin duda Alguna semana Brutal Para todas las personas Que quieran sacar Cualquiera De estos Brutales Jugadores Bueno mis queridos Cracks Arrancamos Con los trucos Y yo quiero Que se fiquen A ver El truco es 1-1-1 Pero mis queridos Cracks Acá la variante Va a depender Mucho De la carta Que ustedes Tocan Con lo cual Para esta apertura Si no lo vieron Que cartas Toqué En el 1-1-1 Les voy a pedir Que retrocedan El video Y vuelvan En este caso A fijarse Y así lo van a hacer Porque chicos Con el 1-1-1 Me ha salido Un montón De jugadores Acá me sale Leo Messi Ojito Ahora El toqueteo Lo hago 1-1-1 Arrancando De Haaland Mbappé Y el señor Neymar Chicos Es importantísimo La carta Que ustedes Tocan Ok A ver Van a haber Muchas variantes De este 1-1-1-1 Con lo cual Con cualquiera De estos Quiero que lo apliquen En esta oportunidad Con estos Con este toqueteo En las cartas Indicadas Que les acabo De mencionar Me salió El señor Neymar Por ejemplo Ahora Nuevamente Vamos a aplicar 1-1-1-1 Pero voy a cambiar De cartas Por ejemplo Cristiano Ronaldo Toqueteo A Leo Messi Y toqueteo Al señor Robert Lewandowski Hacemos Mis queridos Cracks La apertura Y acá Se van a dar Cuenta Que nos manda Para Inglaterra Y pues chicos A lo mejor Tú quieres Al señor Cristiano Ronaldo Pues mira Con esto Me ha salido El señor Cristiano Ronaldo Así es que Mi querido Crack Pues lo tienes Ahí Pero ojito Esto no termina Acá Tenemos nuevamente Que hacer En este caso Otro toqueteo Para seguir sacando A más jugadores Y chicos Acá lo que voy a aplicar Es lo siguiente Atención Jalan Toqueteamos A Mbappé Toqueteamos A Neymar Prácticamente Estamos repitiendo Un patrón En este caso Anterior Que ya lo hicimos Y chicos Como ven Me manda Para España A lo mejor Tú quieres A este señor Al señor Gabi Llega A media 98 Y con este toqueteo Me ha salido Ok Con lo cual Prueba Si quieres También con este toqueteo Pero esto No queda acá Vamos a hacer Otro toqueteo Mis queridos cracks Para que vean Y ahora arrancamos De la parte de abajo Desde el último jugador Gabi Adama Y tocamos al señor Tomiyasu Como ves 1-1-1 Pero estamos toqueteando Diferentes jugadores En esta apertura Mi querido crack Nos manda Para Francia Y me sale Uno de los jugadores Que a lo mejor Estás buscando El señor Mbappé De 101 Como has visto Mi querido crack Tiene diferentes Variantes Este 1-1-1 Y para finalizar Mis queridos cracks Atención Ya pasamos Cambiamos de truco Ya no el 1-1-1 Acaso le he aplicado 1-1-1 He toqueteado A Cristiano Ronaldo Y a Haaland Y chicos Con este toqueteo Ojito Muy importante Me ha salido El señor Erling Haaland A ver La animación de Haaland Es blanca Por si quieres saber Más o menos Como es Y toda la onda No te manda A ver La animación Media azulita Media rara En este caso A Alemania O bueno A jugadores No, no se Ok No te manda A lo que te manda Con Lewandowski Y chicos Ya para Para finalizar Con el mismo toqueteo Cristiano Ronaldo Y lo que vendría a ser El señor Erling Haaland Me ha salido El señor Pedri De 100 Y mis queridos Cracks Con esto Les podría mostrar Un montón De jugadores También Utilicen Este patrón Porque mis queridos Cracks Para finalizar Los Iconi Moment También lo he hecho Así Ok El Iconi Moment Es facilito Tal cual lo están Viendo Así es que mis queridos Cracks Apliquen estos Tres trucos Que tienen En teoría Son tres Pero como ven Los toqueteos Son en diferentes Formas En diferentes Sentidos Y chicos Abajo en la caja De comentarios Coméntame Te funcionó Como te fue Sacaste al que quisiste Y deja tu humilde like ¡Suscríbete al canal!